Iniciamos el recorrido internacional en Bielorrusia y es que este país celebró este domingo elecciones presidenciales en las que el actual mandatario Alexander Lukashenko obtuvo una contundente victoria. Los primeros resultados a boca de urna y mostrados por los medios estatales reflejan la aplastante victoria de Lukashenko sobre los otros nueve candidatos con un 72.2% de los votos donde se estima que la participación haya alcanzado el 90%. El mandatario desestimó las declaraciones de los llamados líderes opositores quienes aseguran que el proceso comercial fue fraudulento. En cuanto a lo que concierne a los opositores y a las mejores leyes, todo se ha desarrollado en el marco de la legalidad. No se preocupen, no habrá nadie en las calles hoy. Lukashenko clasificó a la oposición de su país como incapaz de ejercer el poder y aceptar la derrota, pues desde hace seis meses están denunciando el fraude y ya desconocieron los resultados de estos comicios, haciendo llamados al pueblo a salir de las calles a protestar. Poco más de siete millones de bielorrusos fueron convocados a votar en este proceso electoral, que además contó con la presencia de casi mil observadores internacionales, la mitad de ellos pertenecientes a la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Alexander Lukashenko fue elegido en la primera elección presidencial de Bielorrusia tras su independencia en 1994, fue reelegido en 2001 y en 2006 con un 83% de los votos, demostrando el inmenso apoyo del pueblo sobre su gestión de gobierno. Alexander Lukashenko